Así reciben a Cruz Azul en Torreón. Aficionados en Torreón del equipo recibieron de esta manera la máquina cementera que está en otra final del fútbol mexicano. Otra para la cual no tiene excusas, porque no, ya no hay excusas. No está su padre Iberdudo América, no está Tigres, el rey de la década, no están rayados, no está el campeón León, entre otras tantas cosas, tampoco está el Bilis. Profesor Mario Carrillo, don Jorge Pietrasanta y Adalberto Franco, bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo será hoy? Por cierto, hablaba yo de Jesús Corona, pero el profesor Mario Carrillo me recordaba usted que en una final... ¿Te recordaba yo de qué, hermano? De que en una final ustedes le clavaron seis, ¿no? ¿Cómo están? O sea, usted me recordó que a Corona... ¿Estás aventando la pelota de qué, hermano? Que me recordó que a Corona ustedes le clavaron seis goles con el América, ¿no? Cuando él estaba en Tecos. Sí. Sí, no tuvo la final. No es bueno para las finales Corona, bueno, le cuesta, le cuesta las finales. Disculpan, pero otro equipo, el América era otro equipo que hacía muchos goles a quien sea, a Corona y a quien sea. A Corona y a quien sea, me gusta, me gusta. Era así, era así. Pero a ver, Adalberto Franco, pic, resultado, pronóstico para hoy. Para hoy. Para hoy, nada más la ida. Nada más la ida. Los 90 minutos de este partido. ¿Ventaja mínima? Ajá. Para Santos. ¿1-0? ¿Eso es mínimo? ¿1-0? 1-0. Ok. Sí, veo a Santos y además está obligado a... Está obligado Santos a hacer valer esa fortaleza que ha sido a lo largo de la fase regular del torneo. Pues a facilitarse la en casa, que es su fortaleza. Correcto, correcto. Porque es muy mal visitante. Y que un 1-0 tampoco es mal resultado para Cruz Azul. Ok, ok. 1-0, partido de bajas. Jorge Pietrasanta, pronóstico solamente para el partido de ida. Empate. 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 Empate, bajito, bajito. 1-1. Empate, 0-0, 1-1. Bajito, bajito para ir a la vuelta. Y todos recuerdan, es que ya como ya no existe el gol de visitante, no sirve para nada el gol de visitante. Pero bueno, empate. Profesor Mario Carrillo, pronóstico para el partido de ida nada más. Para el partido de ida, nos va a tocar ahora en la previa nosotros. Sí. ¿A qué hora lo vamos a hacer? No sé. A la hora que ustedes digan yo. Una hora antes del partido. Debe decir que 1-0. Pero que sea antes, por favor. 1-0, 1-0 Santos. ¿Qué fue antes mejor? 1-0 Santos. 1-0 Santos. 1-0 Santos. Yo voy 2-0 Santos. A ver, León Lecanda está con nosotros. León Lecanda está con nosotros para el reporte previo de lo que será este partido. León, saludos por supuesto. A ver, ¿qué va a presentar hoy Cruz Azul en su alineación? ¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Me uno a esos pronósticos de Adal, del profesor Mario Carrillo. Yo creo que hoy el equipo lagunero se lleva la ventaja por la mínima 1-0. Y Cruz Azul tendrá que definirlo. Si va a ser campeón, va a ser sufriendo. Álvaro, una baja muy sensible para el equipo de Juan Reynoso. Confirmamos apenas hace unos minutos que lamentablemente Roberto El Piojo Alvarado y su esposa Dayana Gómez han perdido a la bebé que esperaban. Apenas el 15 de abril pasado habían anunciado con un ultrasonido que iban a ser papás y tristemente Roberto Alvarado ha sufrido esta pérdida en las últimas horas. Recibió un permiso por parte de la directiva y el cuerpo técnico para ausentarse de la concentración en Torreón y estar acompañando a su esposa y a sus seres queridos en este momento tan difícil. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Así que esa y la que nos confirmaban a nosotros, más allá de que esté en la convocatoria, el hecho de que Brian Angulo tiene esta molestia muscular en el muslo derecho desde el calentamiento previo contra Pachuca el domingo pasado. Y por lo tanto el cuerpo técnico preferiría no arriesgar al ecuatoriano en el partido de ida y tenerlo al 100% en la vuelta. Con estas circunstancias Álvaro jugará seguramente con un 4-1-4-1 con Jesús Corona en la portería y vamos a hablar enseguida de lo que ha hecho en finales Chuy Corona. La línea en el fondo con Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio César Alcata Domínguez y Adrián Aldrete, Rafael Baca como escudo, los volantes Luis Romo y Guillermo Paul Fernández. Por un lado Orbelín Pineda y por el otro Nacho Rivero con Jonathan Rodríguez como punta. Y ojo a la posición de Rivero porque en algún momento en la transición defensiva Cruz Azul puede jugar con una línea de 5. Si Nacho Rivero se mete como lateral derecho quedan los tres centrales Escobar, Domínguez y Aguilar y quedan tres volantes de recuperación con Fernández, Romo y Baca. Y entonces sí, quiero decir Orbelín Pineda con Jonathan el Cabecita Rodríguez en el eje de ataque un poco más sueltos. Así que este será seguramente el once que presente Reynoso de acuerdo a lo que hemos podido confirmar con Fuentes. Originalmente sería entonces una línea de cuatro, pero cuando vemos que Rivero y Escobar van a jugar por el mismo costado y Aldrete por el otro, se puede recorrer inmediatamente a romper a línea de tres, ¿no León? Totalmente. Y ahí tienes a tus carrileros Aldrete y Rivero, Aldrete por izquierda, Rivero por derecha y entonces puedes hacer un equipo más compacto. Sobre todo pensando en la dinámica que tiene Santos porque por ahí Orrantia, Otero, Preciado, son jugadores muy rápidos. Y por supuesto el desdoble que tienen en el centro del campo, Gorriarán o Diego Valdés o lo mismo Alan Cervantes, le puede complicar a Cruz Azul si los atacan rápido por los costados. Perfecto León, muchísimas gracias. Sí, está jugando también con tres elementos o uno de ellos Escobar que puede ser también central y recorrerse Escobar con Aguilar y Domínguez, formar también esa línea de tres para cuando lo necesite, que lo ha hecho constantemente el equipo. Puede ser más o pinta más para una línea de cinco. Esa flexibilidad que ha mostrado Reynoso a lo largo de todo el torneo puede empezar con cuatro y en cualquier momento modifica línea de cinco, modifica línea de tres. Para mí, por lo que nos está planteando nuestro compañero León Lecanda, para mí es una línea de cinco que te mande ese mensaje. Si Santos quiere ganar, si Santos quiere ser campeón, que venga. Te espero. Ven, tú ataca, tú ven, yo aquí tranquilito. Y en un contragolpe a velocidad, cabecita 1-0, Cruz Azul. Te lo firma.